Bueno, pues esto está más malo que Gula, ¿verdad? No, voy a mentir. Pues me he levantado, he venido a desayunar con mi querida Giavana. Y pues nada, aquí estamos en la cafetería. ¿Qué hora es Gia? Hoy es un día completito porque hay de todo. Hay entrenamiento, hay clases, tengo que ir a trabajar. Hay un partido de baloncesto aquí en la universidad. Pero bueno, así lo veis todos un poco. Y aquí estamos, ya estamos aquí en el estadio. Estoy grabando y tengo las manos muertas de frío. ¡One more day! Y aquí nos encontramos un día más en la oficina. Kilómetro uno. Kilómetro cuatro. Angelina se nos ha unido. Kilómetro cinco para estos babies. Kilómetro seis. ¡Acabado! No, es más rápido, no normalmente voy a ir este paso. ¿Cómo se siente? ¿Bien? ¡Vamos! ¡Acabado! Kilómetro seis kilómetros, movilidad, técnicas, progresivos. Y ahora, ahora la parsi a clase. Vamos allá, primera clase del día. 9.40. Es hora y media, entonces de 9.40 a 11.10. Que acabo de salir y voy corriendo para trabajar para el gimnasio. El gimnasio este es prácticamente mío. Esto es como mi casa. Además, me gusta molestar a la gente en silla. ¡Hey! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Y bueno, os voy a enseñar un poco. Esta es zona de máquinas, zona de cardio. Pesitas. Y todas esas cositas. Y bueno, aquí obligo yo a toda la gente a echar sus minuitas. Hola. Aquí voy para mi cuarto porque me voy a echar una siesta. Acabo de salir del gimnasio. Yo voy a echar una siesta porque necesito parar. Hogar dulce, hogar. Madre mía. Os tengo que hacer un room tour de mi habitación. Pero es que, de verdad, es que está hecho un cristo. Pero bueno, buenas noches. Bueno, amigos. Estamos de vuelta. Vamos a por la clase. De las 2 y 40. Este es el edificio donde tengo las clases. Casi todas las clases. Bueno, este y aquel. Así que bueno. La cafetería tiene unas vistas que son divinas. Y bueno, allí están mis queridas. Hola. Y bueno, ya hemos comido. Ya yo me comí un pedazo de hamburguesón, pero me sentía tan gorda que no logramos siquiera. Y bueno, aquí estamos los sobrevivientes. Nos vamos ahora a la library, a la biblioteca. Y bueno, esta es mi querida library. Y vamos para ti. Por mi YouTube channel. Están las animadoras preparadas. Y bueno, vamos ganando. Y bueno, ya tenemos que cortar el partido porque tengo clase de siete y media nueve. Aquí en la clase de Microsoft. Y esto es mi clase de ordenadores. Ahora he venido a cena y me he encontrado aquí a estos dos personajes. Hola. ¿Habéis ido a decir algo? Buenas noches. Comerme la joya. Uy, pues. Y nada, Carlos de Tegu. Hola, guapos. Y yo ahora pues nada, voy a cerrar un poquito.